Me vino a buscar el karma 30 de la mañana Tres horas una mierda arma No me pude dormir nada Me levanto de la cama Con la espalda destrozada Con lágrimas en la cara Y la mirada A China A buscar el karma 4.30 de la mañana En tres horas una mierda arma No me pude dormir nada Me levanto de la cama Siento el viento en la ventana La mordeca grito llama Me arrepiento de escuchar Antiguo cual bong bong sai Camino a Hong Kong night Se suena mi bong war blind No bong bong for long time Veo la mente se me quedan guay Se siente el ambiente de mi kilobytes Me dice que va y yo le digo fine Deja que me muera como un samurai Como una Sai Como una Sai Como una Sai Como un minuto Tirado en el suelo tumbado Por no haber dejado No verificado Si otro se me ha adelantado Haberte invitado Salir a comer a tu lado Y ahora yo que hago Me quedo acostado Venciendo no haberme intentado Mi mente no puede Deberme relajado ¿Cuánto tiempo tengo que seguir luchando? ¿Cuánto? 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 Hasta que se considere correcto Que querer renunciar No voy a buscar el karma A 4.30 de la mañana No suena mi alarma Y no me pude dormir Nada me levanto de la cama Con la espalda destrozada Con lágrimas en la cara Y la mirada ¡China! Te quiero lastimar ¿Cómo no me ves llorar? Si voy dos pasos más atrás ¿Por qué moverte y caminar? Y en tus pernas me perdí Me está costando respirar Si la arena tiene un fin Bailemos juntos sobre el mar Al final lo que tú amas Se terminará pudriendo Y todo lo que tú recuerdas Al final será olvidado Me lastima que me hables Porque te sigo queriendo Pero no dejes de hacerlo Aunque termine lastimado Sonreír Solo sonreír Solo sonreír Solo, solo Yeah, yeah, yeah Solo sonreír Solo, solo, no Gros de un king Solo, solo, no Por ahí Solo, solo Soltarme y dejarme ir Dejarme leer Y alejarte y dejame leer Que la gente le teme a la mente Deja a Anibal Lecter En un Halloween Dejala seguir Dejala en el coro Jala el gatillo Con pillo de oro Soy el jinete Que pasa con cabezas De calabaza Por él Y mi hollow Tengo mi mar y limón Rando por lo pedí Pasarete Ponde que te conocí Ponerte una flor en el pelo Mirarte a los ojos Mirarte a los ojos Y verte feliz Me vino buscar el karma Ahorita en la mañana Tres horas Suena mi al darma No me pude dormir nada Me levanto de la cama Con la espalda destrozada Con lágrimas en la cara Y la mirada Me levanto de la cama Con la espalda destrozada Con lágrimas en la cara Y la mirada Con la espalda Con la espalda